Y la empresa de aseo de Arauca, EMAR, hizo compromisos en el Consejo Municipal de Arauca de mejorar la prestación del servicio de aseo y mejorar el parque automotor. Para los concejales de Arauca, el debate con la empresa de aseo de EMAR se pudo comprobar que aún sigue prestando un mal servicio. Se vio claramente el mal servicio que está presentando la empresa de EMAR, se presentó la interventoría y nos dio todas las fallas que está teniendo sobre sus rutas, sobre sus camiones, sobre el relleno sanitario. La comunidad claramente le dijo al gerente de EMAR lo nefasto que era el servicio más. Sin embargo, nosotros aquí en el Consejo no buscamos sino brindar soluciones y dejar un paso más adelante. No podemos quejar solo en quejarnos, sino en tratar de brindarlo en servicio a los araucanos. En el debate del Consejo de Arauca, EMAR adquirió algunos compromisos. Logramos sacar unos compromisos con el gerente de la empresa EMAR y entre esos compromisos está que una vez pasen los tres meses de haber firmado el acuerdo de gestión con las superservicios, nos va a enviar ese informe que debe enviar a las superservicios. Informe importante porque ahí es donde vamos a ver qué avances está teniendo la empresa y si de verdad vale la pena que siga laborando en el municipio de Arauca o qué vamos a hacer. Otro de los compromisos que hizo fue que se acercaría en el mes de noviembre al Consejo Municipal a brindar el uniforme y a ver cómo viene avanzando igualmente. Es importante recalcar que si bien aquí el Consejo está de puertas abiertas para la comunidad y la intención de esto y la intención que buscamos todos, yo sé que tanto el gerente como los araucanos, los corporados, es mejorar el servicio de aseo. Si él tiene la intención aquí lo esperamos en noviembre para que las cosas salgan bien. También el gerente de mar se comprometió a mejorar el parque automotor. Los camiones tienen que mejorarlos. Tiene tres meses para comprar unos camiones nuevos pero se comprometió a que estos tres meses va a procurar que los camiones que tienen en este momento rodando van a laborar y van a estar de la mejor manera. En el entendido de que ya los araucanos están más cansados de todas las semanas o cada 15 días ver un camión de mar, es muy normal para los araucanos ver un camión de mar varado en las calles. Entonces es ese compromiso. Él nos decía que ya tenía un plan integral de mantenimiento de los vehículos. Yo le decíamos aquí que no está funcionando porque si tiene ese plan integral de manejo de los vehículos de mantenimiento, ¿por qué todas las semanas vemos esos camiones varados? O sea, es muy claro, el servicio es malo. Él quiso aquí evadir las respuestas y nos enrollaba a las personas con sentencias, pero no. O sea, realmente por más que intente va a ir respuestas. Es una evidencia que no lo invento yo, que no la inventan los concejales, no la inventan las redes sociales. Se ve en el diario de nuestro Arauca. Nosotros tenemos una catástrofe ambiental por culpa de Mar. Los concejales de Arauca esperan que en el mes de noviembre la empresa de aseo de Arauca de Mar haya cumplido con todos los compromisos.